Música El mensaje para mi es la paz, la paz, la alegría, el conservar esa alegría y la unión familiar A pesar de tantos obstáculos que el tuvo para llegar donde sus niños a llevarle sus regalos Él lo superó y pudo llegar el día de la noche buena a llevarle todos sus obsequios Y para la vida es eso, si pasa algo, hombre, hay que usar la solución en un lado, en el otro, allí, acá Estar pendiente de todo para ver cómo le damos solución a un grupo de personas, un grupo de familia Para llegar a la real solución del problema En Navidad brilla la luz de las estrellas El mensaje es que uno puede tener miles de amigos y que además a uno lo pueden ayudar a muchas personas Aunque uno no se fije en el aspecto ni nada Siempre es algo, pues obviamente a los niños, o con los papás, o que se porten bien, o cuidar el medio También me gusta porque siempre es actualizado con los niños, por ejemplo esta vez que fue con los monstruos La inocencia y la alegría de llegar Papá Noel a los hogares y a cada niño ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adelante, Timoteo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad para todos! ¡El próximo año también volveremos! ¡Y yo también! ¡Suscríbete al canal!